Música Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Martes de la semana 22 del tiempo ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo del 31 al 37 En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea Y los sábados enseñaba a la gente Todos estaban asombrados de sus enseñanzas Porque hablaba con autoridad Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo Y se puso a gritar muy fuerte Déjanos ¿Por qué te metes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios Pero Jesús le ordenó Cállate y sal de ese hombre Entonces el demonio tiró al hombre por tierra En medio de la gente Y salió de él sin hacerle daño Todos se espantaron y se decían unos a otros Que tendrá su palabra Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos Y esto se sale Y su fama se extendió por todos los lugares de la región Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El anuncio de la liberación y el perdón para todos Hecho por Jesús en la sinagoga de Naceded No es una palabra vacía Dos veces se dice en el texto de la palabra de Jesús Está dotada de autoridad Porque enseña sin apoyarse en lo que dicen o dijeron otros maestros de la ley Los demonios reconocen que con la llegada de Jesús Y mediante sus acciones y palabras El reino se ha hecho presente La familia de Jesús como enviado de Dios Lo manifiesta con sus palabras y acciones Ejercidas con una autoridad nunca visto antes Revelan su origen Él es el Santo de Dios Y su misión Liberar de demonios y del mal Aquí Jesús hace el primer signo Liberar a un proceso de uso de su mal Predica y a la vez libera La buena noticia es que ya está actuando en este mundo la fuerza salvadora de Dios El mal empieza a ser vencido El demonio lo expresa certeramente Has venido a destruirnos Y protesta Naturalmente el mal no quiere perder terreno Jesús libera a toda persona A veces le cura de su enfermedad Otra de su posesión maligna Otra de su muerte Y sobre todo de su pecado Hoy vivimos en una sociedad Donde mucha gente está esclavizada O condicionada por algún espíritu inmundo La palabra de Jesús Nos trae una propuesta de vida Y nos viene a liberar de las hechanzas del maligno La iglesia es continuadora de la obra de Jesús También nosotros, comunidad cristiana Hemos recibido el don del Espíritu Que nos capacita para perpetuar las palabras Y en las acciones de Jesús a lo largo de la historia Toda acción que se oriente al bien de la persona humana Sea el que sea Es una acción liberadora Como los discípulos de Jesús Él quiere que colaboremos con Él En la curación de los demás La fuerza curativa de Jesús La pasó a su comunidad Y por eso Pedro y Juan Curaron al paralítico del templo En nombre de Jesús La iglesia con sus sacramentos Por su aceptación humana Por su anuncio de la buena noticia Del amor de Dios Debería estar curando males Y posesiones de todo Dando esperanza Liberando desclavitudes Venciendo el mal Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones